Gracias por continuar con nosotros y en una noticia de última hora tenemos la oportunidad en este momento de enlazarnos con el disidente cubano Guillermo Fariñas, quien se encuentra en Santa Clara, en Cuba y fue liberado hace tan solo instantes. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN en Español. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado? ¿Cuánto tiempo estuvo arrestado y por qué? Bueno, muchas gracias a ustedes, señora Lenda, y muchas gracias a todos los televidentes de CNN. Bueno, nosotros hicimos una protesta cívica, en este caso Ángel Moya Costa, de La Habana, uno del grupo de los CNN5 que se quedó en Cuba, de los 12, José Luis Actiles Montiel, preso político en cuatro ocasiones, y yo, frente a la Fiscalía Provincial de esta provincia de Villa Clara, porque consideramos que hay una manipulación por parte de las autoridades represivas en cuanto a los cargos de atentado y violación de domicilio con respecto a la periodista independiente y representante de la Dama de Blanco, Yasmín Conllejo de Riberón, y su esposo, Yumani Rafael Álvarez Esmoli. Nosotros nos plantamos frente a la Fiscalía, en plena carretera central, y comenzamos a gritar consignas favorables a estos encarcelados opositores pacíficos, muy jóvenes, por cierto, 24 años tiene ella, 23 años tiene él. Fuimos ahí agredidos por los fiscales que están violando la ley, y ellos son los que deben hacer cumplirla, y finalmente fuimos llevados hacia, introducidos en un carro patrullero, en este caso, lo volvieron a tirar de Montiel y yo, en un carro patrullero, y Ángel Moya Costa fue introducido en otro vehículo, no sé específicamente cuál, y ahí fuimos rociados con gas pimienta, se nos dejó dentro del carro, salieron los policías, nos dejaron ahí para que nos asfixiáramos, consideramos que eso es un intento asesinado, y una tortura, porque vomitamos, cuando teníamos tanto gas pimienta encima, y finalmente fuimos llevados hacia Lupico, o sea, la unidad provincial de investigaciones criminales y operaciones de la provincia de Villa Clara, cita en la carretera de planta mecánica, kilómetro uno y medio. Señor Fariñas, señor Fariñas, no sé si me escucha, sí, disculpe, disculpe que lo interrumpan, nos queda muy poco tiempo, muy importante el relato que usted está haciendo, pero también necesitamos saber su parecer, su opinión sobre la muerte, y si conocía a Wilmar Villar, disidente cubano, quien murió anoche. Sí, lo conocemos por José Anés Ferrer García, él interactuaba con el AUPACO, o sea, la Unión Patriótica Cubana, que preside precisamente José Anés Ferrer García, allá en la zona oriental, creemos que es un asesinato más, dentro de la escalada represiva, catalizada por el gobierno cubano, ya tenemos tres mártires en los últimos tres años, o sea, en el 2010 Orlando Zapata Mayo, el 2011 Juan Guifredo Soto García, y ahora Wilmar Villar, creemos que el mundo debe dejar de estar indiferente ante esto, y hacemos un llamamiento a la Organización de Estados Americanos a que se pronuncie y condene diplomáticamente lo que está ocurriendo, también hacemos un llamamiento a la Unión Europea, hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas para que condenen el Consejo de Seguridad esta escalada de violencia contra la ciudadanía cubana, que se manifiesta pacíficamente contra el gobierno totalitario de Fidel Castro y de Raúl Castro. Creemos que la indiferencia ante estos asesinatos, lo que va a traerles mayor cantidad de asesinatos, y una guerra civil sangrienta dentro de Cuba, y es responsabilidad de todos los parlamentos, de todos los gobiernos, de todos los partidos democráticos, tomar cartas en el asunto. Bien, señor Fariñas, le agradecemos muchísimo, sabemos que está su madre, como nos dijo, atendiéndolo en este momento que usted acaba de ser liberado, Guillermo Fariñas, quien, como ustedes saben, también estuvo preso en el pasado, hace algunos meses, a punto bastante grave, a punto de fallecer, él estaba relatando la razón por la cual fue apresado nuevamente, y el impacto también de la muerte de este, otra muerte de este disidente cubano, Wilmar Villar. Ayer también estamos tratando e intentando conseguir declaraciones y la reacción por parte de las autoridades cubanas, estamos insistiendo en esto, y ojalá que nosotros también podamos conversar con ellos y saber cuál es la reacción.